No existe la confianza a primera vista. La confianza no se encuentra en cualquier lado. Se forja cuando recibimos más de lo que esperamos. Cuando la ayuda llega antes de que la pidamos. Cuando se quedan a nuestro lado, pudiendo estar en cualquier otro. Cuando se complican para hacernos la más fácil. La confianza nace cuando encontramos un amigo en el lugar menos pensado. Toyotoshi 45 años. Un camino hecho de confianza.